En este momento de aislamiento es muy importante planificar nuestra alimentación o nuestras comidas para varios días. De esta forma utilizamos mejor nuestros recursos y además evitamos la pérdida de aquellos alimentos perecederos. Podemos armar una lista en función de todos los alimentos que vamos a utilizar de manera de salir y comprar lo justo y necesario. De esta forma también salimos menos veces para abastecerlos. A esa planificación de menú que vos hiciste vamos a equilibrarle los nutrientes y los nutrientes los vamos a encontrar en frutas, en verduras, de todo tipo, de todo color, sobre todo de estación. Así te aseguras de que lo encontrás en la verdulería y también de que están a muy buen precio. También el grupo de las carnes, ya sea de pollo, de vaca, pescado, atún o natural. El grupo de los lácteos, si son descremados mejor, para asegurarnos la correcta incorporación de nutrientes. El grupo de los aceites, si los consumís en crudo también es mejor, igual que las frutas secas y las semillas podríamos agregarla en pequeña cantidad. Si te querés dar un gustito de algo, bueno, hacelo, pero poquito. Así nos aseguramos de que tenemos realmente el equilibrio entre los nutrientes. Y así, con una alimentación planificada, equilibrada y variada, logramos fortalecer nuestro sistema inmune. También, incorporando vitaminas A, vitamina D, vitamina C. ¿Y cómo lo hacemos? La vitamina D exponiéndonos 5 minutitos, saliendo un ratito al sol. El resto de vitaminas y minerales con una alimentación variada, balanceada, completa, incorporando en lo posible todos estos alimentos y que nuestra alimentación sea lo más natural posible. La hidratación también es muy importante porque nuestro cuerpo está formado por más del 60% de agua. Debemos ingerir entre 2 litros y 2 litros y medio de agua por día, los cuales podemos ir midiéndolos entre 6 y 8 vasos diarios, en condiciones normales de actividad y de temperatura. No tenés que esperar a tener sed para tomar agua. Te recomendamos que el 80% del líquido que ingieras sea agua y el 20% restante sea aportado por alimentos ricos en agua. En este momento que estamos viviendo, es muy importante exagerar cualquier método de higiene, sobre todo de los alimentos, de nuestros alimentos que van a ser consumidos por la familia. Cuando llegues a hacer las compras, dejá todas las bolsas en el piso y empeza a sacar paquete por paquete para que tenga su limpieza individual. Con un paño embebido en agua con alcohol o con lavandina o algún desengrasante comercial, lo limpias bien y recién ahí puede estar guardado en heladera o en galacena. Lo mismo ocurre con las frutas y las verduras. Tienen que ser sumergidas durante unos minutos en una solución clorada. Quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!